La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrá ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito, que construyen un país a través del arte.